Twins Culiacán presenta Es Junior Inteligente, forma parte de la empresa Trae apoyo del más grande, inicial SMZ Pa' que sepan de quién es Hay que usar bien la cabeza No trae numeros de claves, ni su nombre me lo sé Con Robaguchi y Armani, a este Junior han de ver Es orgullo de sus padres, trae las iniciales A la orden estamos jefes, así le dicen sus plebes Todos con cuernos cierres, en caravana se mueven De la Perla Tapatía y sus tierras sinaloenses Hay nuestro saludo, de cantar a los plebes castilleros De la sindicatura, te escucha bien Minas te atraigo en la sangre, y mi sangre es de carajo No molesto ni molester, quiero más alerta al radio Veo listo pa' la orden, también es mi primo hermano Los guachos buscan mis huellas, y no saben ni quién soy Los contras podrán mi plaza, y guerra lo que les doy Y pa' cuidarme de balas, de brindada siempre voy El Boulevard Obregón, en Culiacán y en Transito Y en el Rancho Palolancos, deberán pasear seguido Mejor aquí le paramos, porque no pedí permiso